Por octavo año consecutivo el Circo Fantástico de Pérez Teledón realizará una gira por diversos países de Europa, desde el 12 de septiembre y hasta el 29 de octubre donde mostrarán todo el talento. Baile de Brujas es el nombre de la obra, la cual está inspirada en el cuento de Carmen Lira llamado Salir con un Domingo 7. La presentación tiene música en vivo, acrobacias y una serie de presentaciones artísticas. Precisamente esta obra será presentada este viernes 1 de septiembre en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. La actividad será a partir de las seis y media de la tarde y el costo de la entrada es de 3.500 colones. Vamos a tener la presentación, el estreno de la obra del circo que vamos a llevar en Europa, que vamos a estar en septiembre y octubre recorriendo un poquito Suiza, Alemania y Austria y entonces tenemos el estreno el primero de septiembre en el Complejo Cultural. Esta presentación será la que muestran durante la gira que tendrán por mes y medio. Irán varios niños y jóvenes de diferentes comunidades generaleñas. Salimos el 12 de septiembre, regresamos el 29 de octubre, es un mes y medio, van a viajar 13 jóvenes de aquí de San Isidro, niñas, niños entre los 14 y los 18 años. ¿De qué localidades? Bueno, varios son de Buenavista, Focorí, Tierra Prometida. ¿Y ustedes cuántos son? ¿En total todo el grupo? ¿Qué vamos a viajar? Vamos a ser como 22 personas, llevamos música en vivo también. La preparación no es sencilla, se requiere mucha dedicación y tiempo. Llevamos ya un año preparando esta obra, he sido un proceso, tuve la oportunidad de presentarla en el Festival de las Artes en el PIA, en San José, y después de ahí seguimos un poco de trabajo y ya está, esta es la final. Esos artistas esperan dar lo mejor y contar con el apoyo del pueblo generaleño.